Que show, soy Dorks de Mr. Consumer y hoy vamos a analizar 5 puntos que considero que tienes que tener en cuenta si te quieres comprar el Moto X4 Antes de comenzar te invito a que revises mi otro canal, el de Dorks Productions, donde a partir de este año estoy publicando algunas cosillas interesantes por ahí, así que... Primero que nada quiero poner un poco de contexto Hace algunos años tuve un Moto X de segunda generación que es uno de mis celulares favoritos de todos los que he tenido Y de no ser por un pequeño accidente que tuvo, tal vez incluso hoy en día lo seguiría teniendo Después tuve un celular de LG, un que otro Sony por ahí, pero ninguno de ellos me llenó como me llenó el Moto X de segunda generación Y después vi que Motorola anunció este Moto X4 Y después de pensarlo como por aproximadamente 27 segundos decidí jalar el gatillo y comprarme este dispositivo Llevo utilizándolo ya algunas cuantas semanas así que ya puedo tener una opinión muy bien fundamentada de todo lo que voy a decir a continuación Para comenzar te voy a dejar lo típico que son las especificaciones técnicas que tenemos en el dispositivo en estas pequeñas animaciones Es un celular de gama media promedio con algunas cosas que destacan de entre los demás dispositivos que tenemos en el mercado Pero en general es más o menos lo esperado en cuanto a especificaciones para un celular por este precio Y ahora sí vamos a abordar los 5 puntos que considero que son diferenciales si te lo quieres comprar Primero que nada vamos a hablar del diseño ya que este me parece un punto muy importante en este dispositivo Tenemos un celular acabado en metal y en cristal que me parece uno de los acabados más premium que hay actualmente en el mercado Además de que este celular la sensación que te da la mano es de un equipo más caro de lo que en realidad pagaste por él En lo personal me parece uno de los mejores diseños que hay actualmente en el mercado Aunque esto es algo subjetivo como suele ser habitual ya que hay algunas personas que he escuchado que dicen que no les gusta mucho el diseño que tiene la cámara Yo difiero un poco en este apartado, me parece bonito y es un poco estético como queda con el dispositivo Como dije en general el celular se siente un poco más premium de lo que en realidad es Aunque esto también tiene unas cuantas contrapartidas Para empezar como ya debes de imaginártelo el celular se ensucia con muchísima facilidad Pero eso sí cuando lo tienes limpio es un celular muy bonito Otra contrapartida es que solo está disponible en dos colores Estos dos colores pueden ser suficientes para la mayoría de usuarios pero hubiera estado bien que tuviéramos una paleta de colores un poco más amplia Otra cosa es que es muy resbaladizo Algo que yo no pensé que fuera a ser tan importante pero que cuando lo usas en tu día a día y lo pones en distintos tipos de superficie Te das cuenta de que es un factor que tienes que considerar Y lo más importante es que este celular es frágil En el tiempo que llevo utilizándolo ya tiene un pequeñísimo rayoncito en la parte trasera No es nada del otro mundo pero es algo que tienes que tener en cuenta Ya que si acostumbras a utilizar tu celular sin funda como lo hago yo Tienes que meterle un poquito más de cuidado para que no te le pase nada En lo personal yo ya me pedí un skin para poderlo proteger Así que te dejaré un enlace aquí debajo si también quieres considerar esta opción El siguiente punto es algo súper sencillo pero que a mí me parece increíblemente diferencial Y que a final de cuentas fue un motivo de compra Y es la resistencia al agua de este dispositivo Contamos con certificación IP68 que indica que el celular se puede sumergir por hasta un metro de profundidad Durante 30 minutos Y si bien es cierto que esto hay que cogerlo un poco con pinzas Porque yo he escuchado de gente que tiene celulares resistentes al agua y que aún así se descomponen A mí me viene súper bien tener la tranquilidad de que si se me derrama un vaso O que si tengo que cambiar la canción cuando estoy en la ducha o cosas de ese tipo No voy a tener ningún tipo de problema haciendo esto por la resistencia que tiene el dispositivo Así que muy bien ahí Motorola y me parece un excelente añadido para un celular de este precio Y ahora quiero hablar un poco de la pantalla La resolución de la misma es Full HD y el tamaño es de 5.2 pulgadas Lo que nos da una densidad de píxeles más que correcta para un celular de este precio En sí la pantalla está muy bien Me gusta cómo interpreto los colores y los niveles de brillo Tanto el máximo como el mínimo son más que suficientes para la mayoría de usuarios Es una pantalla que se ve muy bien y que la verdad vas a disfrutar utilizándola Pero el problema es la tecnología que la pantalla tiene Lo cual para mí es un punto negativo Funciona con IPS y no con AMOLED como otros equipos de otras marcas Y considerando las acciones que tiene Motorola en su software para aprovechar los negros de una pantalla AMOLED Me parece un poco extraño que no hayan implementado esta tecnología en este celular Como dije es un punto negativo pero se puede vivir un poco con él El siguiente punto es el que considero el más diferencial a la hora de decidirte por este dispositivo Y fue el motivo porque a final de cuentas yo me lo compré Y es la experiencia de usuario Motorola cuida muchísimo el software de sus dispositivos Además de que tendrás más o menos garantizadas algunas actualizaciones durante un buen tiempo Tenemos además los pequeños añadidos de Motorola como los gestitos de la muñeca Para poder activar la linterna o activar la cámara O los comandos por voz que se pueden hacer con la pantalla apagada Lo cual es algo que este Moto X hereda de generaciones anteriores Y que yo estoy súper agradecido de poderlo tener en este dispositivo Además este Moto X4 añade funciones nuevas muy interesantes Como la posibilidad de poderte conectar hasta a 4 dispositivos Bluetooth Para reproducir música al mismo tiempo O la opción de poder desbloquear tu computadora desde la huella digital del celular Esto es algo muy útil que también te servirá para loggearte en distintos sitios de internet Y que la verdad funciona muy bien Este lector de huellas además es muy rápido y casi nunca falla Y el software de Motorola nos permite quitar los botones de Android de la pantalla Y utilizar solo este botón para navegar por medio de gestos Es cierto que al principio te cuesta un poco acostumbrarte a estos gestos Yo la verdad aún no estoy acostumbrado del todo Pero me gusta mucho poder tener más espacio en la pantalla Y los gestos si bien de vez en cuando pueden fallarte un poquito Funcionan como deben de funcionar Además de que tenemos algunos detallitos como la inclusión de USB tipo C con carga rápida O que todavía seguimos manteniendo el jack de 3.5 para los audífonos Algunas cosas que muchos usuarios valoran mucho Todos estos detalles en conjunto hacen que la experiencia de utilizar este dispositivo Sea una de las mejores que haya en el mercado Independientemente del precio que tenga el dispositivo con el que lo estés comparando Y finalmente como seguro ya lo esperabas vamos a hablar de las cámaras que tiene este Moto X4 Tenemos dos sensores de los cuales puedes ver especificaciones aquí Y a lo largo de este apartado irás viendo algunas fotos que tal vez ponga un poco rápido Así que si quieres ver un poco más a detalle puedes ponerle pausa en el video O revisar la carpeta que te voy a dejar acá abajo para que puedas ver las fotos en su máxima calidad Como dije tenemos dos sensores Y la diferencia entre uno y otro es que uno tiene un angular normal Y el otro tiene un gran angular que en lo personal me parece la mejor implementación que puede haber para un doble sensor He visto que el zoom óptico puede a veces ser un poco superado por el zoom digital Y el sensor monocromo en lo personal no me parece muy útil Así que este gran angular funciona muy bien La diferencia entre una cámara y otra no es fácil de distinguir Ambas se comportan muy bien y se comportan de manera muy similar Por lo que conmutar entre una cámara y otra es muy sencillo y no te cae ningún problema por ello Hablando de las fotografías en sí, estas son buenas Tenemos una calidad más que aceptable aunque obviamente no es comparable con las cámaras de los celulares de gama alta Tiene un muy buen rango dinámico y el comportamiento nocturno en lo personal me dejó muy muy sorprendido Yo no esperaba que se comportara tan bien como se comporta la cámara No destaca sobre todas las demás cámaras que hay en el mercado Pero para un usuario básico o un usuario común este tipo de cámaras es mucho más que suficiente También tenemos modo manual en la aplicación de Motorola Me gustaría que este modo manual también funcionara en video que se puede hacer en 4K Pero no se le puede pedir tampoco todo a esta cámara Lo que sí le tendríamos que pedir es que la velocidad de la cámara en sí sea mucho más rápida de lo que en realidad es Ya que es muy lento abrir la cámara, tomar la fotografía o cambiar entre las distintas cámaras Y espero que se arregle un poco con alguna actualización de software que pueda haber por ahí Gracias a la segunda cámara también podemos utilizar el famoso modo retrato Que no funciona tan bien como funciona en celulares de gama un poco más alta Pero que funciona lo suficientemente bien para poderte divertir un poco de vez en cuando Utilizando los efectos que tiene la aplicación de Motorola Podemos cambiar algunas partes de color o podemos desenfocar el fondo Y esto es algo divertido en algunas circunstancias Aunque como dije no siempre lo recorta de manera perfecta Tenemos además una cámara frontal de 16 megapíxeles con un flash frontal Y esto es uno de los mejores apartados fotográficos que hay en este celular La cámara tiene un muy buen nivel de detalle y su comportamiento nocturno Gracias al flash es muy bueno Así que para los amantes del selfie Este celular es muy muy bueno En general esta es la experiencia con las dos cámaras que No, con las tres cámaras que tiene este Moto X4 En lo personal creo que no es la mejor experiencia que hay en el mercado Y tal vez algunos celulares a precio similar podrían superar este dispositivo Pero como dije es una cámara muy redonda que hará que la mayoría de usuarios disfruten utilizándola Así que yo la recomiendo bastante Y estos son los cinco puntos que considero los más importantes si te quieres comprar este Moto X4 Claro que hay algunos detallitos aparte como la micro SD que puedes incluirle Que estoy 100% seguro de que vas a necesitar O una batería muy buena que sin duda para un usuario promedio te puede llegar incluso al día y medio de uso Pero en general creo que estos son los apartados más importantes si consideras comprarte este celular Y en resumen creo que por el precio que tiene el dispositivo Me parece una opción super recomendable para cualquier usuario que disfrute de utilizar un celular sin muchísimas complicaciones No es el celular más completo que hay en el mercado sin duda Pero por el precio que tiene como ya dije es una opción super recomendable para cualquier persona En general por lo que pagas al menos yo he sentido que tengo un poco más de lo que esperaba Estoy super satisfecho con este dispositivo y estoy seguro de que cualquier persona que lo compre también lo estará Y bueno eso ha sido todo por el video de hoy Gracias por verlo y recuerda que si te ha gustado puedes dejarme un like en el botoncito de aquí debajo También suscríbete a mi canal de Dorks Productions y a mi canal de Mr. Consumer para que veas un poco más de contenido de este estilo Recuerda que si tienes algún comentario puedes dejármelo aquí debajo en la cajita de descripciones Y hasta entonces soy Dorks de Mr. Consumer y nos veremos en el próximo video